Muy buenos días a todos, primeramente bienvenidos a este cierre de campaña por el Frente Más Valores, como decía Jonathan Rivera. Primeramente agradecer a todos los presentes, agradecer a mi familia, a mi esposa, a todos los que nos acompañaron en este tiempo que transitamos estos casi tres meses con el Frente Más Valores, con quien tengo el agrado de compartir con Silvia, con Diego, en verdad, que estuvimos poniendo a puesta el valor de la palabra, pusimos a punto el valor del respeto, reivindicando todos esos principios que creemos que la sociedad argentina ha perdido en estos últimos años y es por eso que tomamos la decisión de tener representatividad no solo en Congreso sino a nivel local también en el Consejo de Liberantes. Entonces agradecer a todos, creemos que es tiempo de cambiar, es tiempo de poder afrontar una ciudad y frentear una ciudad con más valores, creemos que es posible un salto pujante. Trayendo a memoria una historia que estaba leyendo del reconocido futbolista Batistuta, él en un momento en una entrevista le hicieron una pregunta de por qué su hijo trabajaba en una fotocopiadora y él dijo algo muy significativo, que dijo que él tranquilamente le podría regalar un auto a su hijo pero nunca tendría la posibilidad de ese hijo decir esto me lo gané con mi esfuerzo sino que me lo regalaron y eso es lo que creemos desde Más Valores y él dijo y cerró con esto la entrevista, que dijo si yo a mi hijo le brindo la oportunidad de trabajar le estoy regalando dignidad. Entonces creemos que esa es la apuesta que necesitamos para la Argentina, para la provincia de Buenos Aires y para la ciudad de Salto. Creemos que es posible un salto con más esperanza de educación, de salud, de economía de dignificar a la gente, a las familias, dándole trabajo, dándole la oportunidad de adquirir su primera vivienda pero con una transparencia inigualable. Por eso es que de Más Valores creemos que todo esto es posible y es por eso que invitamos a todos los ciudadanos de Salto que este 14 de noviembre apoyen la lista a número 501 barra 27, quien tenemos a la cabeza Cintia Jóton con Gastón Bruno. En la lista provincial tenemos a Diego Tauzet con Marcela Pirelli y acá en Salto quien les habla, Fernando Landa junto a Mariela Márquez, primera candidata por el Consejo Escolar. Así que muchísimas gracias, Diego Tauzet. Bueno, Diego, recorriendo un poco la provincia de Buenos Aires, pero quería consultarte porque en los últimos días hemos visto al peronismo recorriendo las iglesias evangélicas, quizás en lo que podemos denominar en busca del voto de la fe. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primero buenos días y muchas gracias por estar, muchísimas gracias. No solo el peronismo está recorriendo las iglesias, sino que también la gente de Juntos por el Cambio también está recorriendo las iglesias. Ahora, si nosotros hacemos memoria, te digo la opinión, si nosotros hacemos memoria, tenemos 30 años de tanto Juntos como Todos o Todos Juntos gobernando este país. 40,6% de pobreza es lo que nos dejaron, 10,7% de indigencia es lo que nos dejaron, 53% de inflación en este año es lo que nos dejaron. De tener 55% de clase media, ahora tenemos un 40% de clase media. Y podría decir tantas cosas más. Esa es la opinión que a mí me deja cuando yo pienso, se están metiendo en las iglesias, se están yendo a buscar el voto evangélico. Pienso que están tratando de convencer con las artimañas que más puedan, con las que sean necesarias, están tratando de convencer a la gente, especialmente el Frente de Todos regalando toda clase de electrodomésticos, planes. Y Juntos por el Cambio lo mismo, están queriendo por todos lados comprar a la gente, comprar el voto. Y hoy yo le quiero decir a la gente de Salto, no los voten, no los voten, no los voten porque destruyeron a Argentina, van a seguir destruyendo a Argentina. Entonces necesitamos una nación, empecemos por la concejalía, por la provincia, por la diputación nacional, precisamos una nación que sea transformada. Y la única forma de transformarla es rompiendo el modelo político. Este modelo político destruyó a la Argentina. Y lamentablemente, mirá, por ahí andaba un nene de 7, 8 años dando vuelta. El hijo de ese nene y el nieto de ese nene y el bisnieto de ese nene van a tener que pagar la deuda que Argentina tiene. ¿Saben por qué? Porque los políticos no se controlan, gastan más de lo que tienen. Entonces, esa es la nación que no queremos más. Queremos una nación donde la política sea un servicio para la comunidad, donde la política sea la que transforma las necesidades de la gente. Antes de ayer me tocó ir a Ramallo. ¿Y saben la experiencia que tuve? Adelante, en una mesa, porque era en un club, eso fue en un club, adelante en una mesa, había una señora con dos hijas. Y cuando veo quién es, es la mamá de un chico que está internado en nuestro centro de rehabilitación de adicciones. La política no hace eso. La política no se preocupa. Esa mujer se largó a llorar cuando me vio y cuando supo lo bien que está su hijo. Entonces, la política no se acerca a las necesidades de la gente. Antes de ayer me llamó por teléfono el presidente de una cooperativa, de acá de San Andrés de Giles. La cooperativa con 15 personas ganaban 12.000, 13.000 pesos por mes. Estoy hablando de hace un mes y medio. Me llamó antes de ayer y me dice, Pastor, porque les conseguí trabajo para que les den trabajo. Pastor me dice, fuiste el único que pasó por la cooperativa de todos los políticos y que se preocupó verdaderamente por nosotros. Entonces, la gente necesita políticos que estén cerca de ellos. ¿Cuáles son las propuestas o qué es lo que más les preocupa en estos tiempos? Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, agradecidos también a todos ustedes y este espacio que nos dan junto con ellos para poder estar aquí en Salto y preocupar. Me preocupa todo. Te hablo como mujer, te hablo como pastora, te hablo como abogada. Bueno, en esta área me preocupa mucho la justicia. Una justicia que no tiene justicia. Una justicia que es injusta. Y lo padecemos, nosotros lo padecemos en nuestro oficio, en nuestro trabajo. Y lo ven porque es de público conocimiento las cosas que pasan. Entonces, en esa área me preocupa y creo que en esa área tenemos mucho que trabajar porque justamente este espacio es valores. Valores. Y los valores es una palabra muy profunda. Valores para la familia, valores para la sociedad, valores para nuestros hijos. Porque si algo se ha destruido en estos últimos 20 años es la familia, el matrimonio, los hijos, la falta de comunión, la falta de comunicación. Y realmente, hoy lo digo más como abuela porque mis hijos ya están grandes pero tengo cuatro nietos. Y realmente no quiero que se metan con la educación, no quiero que se metan con mis nietos, no quiero que les cambien la convicción que viene primeramente de la moral de Dios y el resto de nosotros. Por eso estoy aquí. Porque creo y confío que hay esperanza para esta nación. Cambio de justicia, cambios en los paradigmas de la familia. Y realmente creo que es un tiempo de la gran oportunidad de Dios para todos los que estamos aquí, para todos los que nos están viendo, los que están aburridos del todo, del todes, los que están aburridos de los juntos, los que están aburridos de los que nos prometen cambios pero no lo hay. Creo que esta es una gran oportunidad. Y por eso estamos aquí, ofreciéndole esto, un cambio de ruta, un cambio de vida a través de la moral. Yo creo que cuando hay moral, un país sale adelante. El sistema de Alemania, de marketing, es tremendo. Esa mujer lo que pudo hacer. Es así que yo creo que estamos muy encaminados con mucha gente. Como dice Cintia Jotón, Gastón Bruno, somos muchos. No somos pocos. Somos 1500 en el espacio, pero hay millones de personas que piensan así. Solamente tienen que atreverse a dar ese paso, de decir voy por lo que pienso, voy por lo que soy adentro. Buena gente. Dios les bendiga.